para el dulce leche, me da más invernal, ¿viste? Sí, pero bueno. No, no, no es que varía, por supuesto. Sí, refresca, es una buena oportunidad, va a haber espectáculos musicales con Cordera, Miranda y el Domingo Los Nocheros, así que si está cerca, ¿te parece? Cañuelas es una buena opción. Tierra de oportunidades. Sí, exactamente, pero bueno, empezamos a viajar. Dijimos de Pecuen. Sí, vamos a empezar a viajar ya de temprano, vamos a hablar con Nicolás López, que es director de turismo de Adolfo Alsina. Nicolás, Virginia, Fernando, te saludan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, un placer recibir su llamado. Bueno, gracias por atendernos, Nicolás. Y bueno, primero preguntarte cómo vienen preparándose para la temporada de verano, que ya estamos cerca, bueno, obviamente con muchas opciones ahí en todo el partido. Sí, la verdad que viene bastante anticipada la temporada de verano porque ha hecho unos fines de semana bastante calurosos. Hoy te digo que acá hace como 40 grados también, no sé cómo está por allá, pero la verdad que ya nos anticipamos un poco, si bien casi siempre las temporadas de verano las inauguramos a mediados de diciembre, este fin de semana ya vamos a tener todo preparado como para disfrutar del lago Pecuen, ¿no? Que, bueno, que mucha gente concurre a bañarse por las propiedades del agua y, bueno, hemos preparado un balneario ecosustentable que está preparado con todos los servicios para que los turistas puedan venir a visitarnos. ¿Cómo es eso del balneario? Porque, bueno, lo lanzaron ahora, ¿no? En estos días. Este va a ser, claro, el año pasado hicimos una prueba piloto y este va a ser ya el lanzamiento, digamos, fuerte del balneario. Nosotros el tema que teníamos, bueno, la laguna se nos va alejando porque si bien está pegada a Carué, Carué es la capital, o sea, la cabecera del distrito de Adolfo Alcina, en una época el fuerte fue la villa Pecuen, la villa que no enundaba allá por el 85. Y a Carué el agua fue llegando después de esa inundación, ¿no? Que estaba un poco cada vez más. De acá, de Carué, para que tenés una idea, de Pecuen queda seis kilómetros, es lejos, pero la laguna se va alejando a medida que los años son más secos o que se va evaporando de a poco, ¿no? Con el sol, en los veranos se suele evaporar bastante la laguna. Así que como se nos ha ido alejando un poco de acá, de Carué, nos hemos tenido que ir moviendo a medida que los años pasaban al ritmo de la laguna. Y cada vez más lejos nos quedaban los servicios cada vez más lejos, como por ejemplo el agua, el agua potable, la electricidad. Y acá estamos, por eso decidimos hacerlo ecosustentable al balneario. Ya estamos casi llegando a Pecuen, bañándonos en el lago, en una parte que siempre fue playa, siempre, antiguamente la gente se bañaba allá por allá. Y los servicios quedaron obviamente bajo agua mucho tiempo, por lo cual tuvimos que instalar paneles solares y bombas solares y toda la proveeduría se maneja a través de este tipo de energía sustentable. Es una buena iniciativa que en realidad es más que nada una necesidad, ¿no? Dijiste primero que estaban a 6 kilómetros y se habían ido corriendo. ¿Hasta cuánto están alejados ahora? Hoy la playa de acá de Carué está a 4. Y está en el camino que, no sé si alguien tuvo la posibilidad de conocer acá Carué o Pecuen, está en el antiguo camino que unía la villa Pecuen con Carué. Eso quedó agua durante 20 y pico de años, quedó bajo el agua 20 y pico de años en ese camino y hoy lo estamos reutilizando, por lo cual quedó un paisaje, es un camino ya de por sí. El camino que te lleva hasta Pecuen es maravilloso, con árboles secos por la sal. Antes de la playa uno puede observar el matadero de Salamone, una de las obras íconas de acá de la región y donde estuvo este chico, el ciclista de Red Bull, no sé si tuvieron también la posibilidad de ese video. O sea, que para ir a la playa uno ya va paseando, digamos, es un atractivo en sí, el camino ya. Nicolás, ahí vimos ese video que se lo recomendamos para aquel que no tuvo la oportunidad, que filmó ahí en medio de las ruinas. ¿Es un lugar que se puede visitar? ¿Está abiertamente al público? ¿Cómo es? Sí, sí, es un lugar que se puede visitar. Nosotros a partir del principio del año pasado, en marzo más que nada, comenzamos a cobrar un canon ya que se declaró sitio histórico municipal a las ruinas y ahí tuvimos la posibilidad de cercarlo, de hacerle un perímetro a todo el Pecuen y quedó cercado como para protegerlo un poco más de los saqueos, de gente que se lleva por ahí algún recuerdo o gente que se lleva... Desde un tirante de una casa... Un souvenir. Sí, un souvenir, digamos, turístico, o gente de acá del Carve. Sí, sí. Y bueno, desde ahí lo estamos cobrando una entrada de 20 pesos, más que nada para empezar a reinvertir en cartelería y en un par de proyectos que tenemos para el Pecuen que ya los estamos llevando a cabo. Y está abierto, en realidad uno puede ir a visitarlo todo el día. Nosotros tenemos un horario desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas por un tema de que, bueno, ahí es el momento que cobramos y cuando tenemos un poco más de control en la zona, ¿no? Si bien es grande Pecuen, debe tener 70 manzanas, es una villa que quedó bajo el agua completa, pero que es grande para recorrer y te lleva su tiempo, ¿no? Y en el agua, ¿qué actividades podemos hacer? El agua, al ser tan salada, el agua del lago es similar a la del mar muerto. El último estudio que hicimos tiene 280 gramos de sal por litro. Es una barbaridad cuando, por ejemplo, el mar tiene, creo que 30, algo así, 20 y pico, 25, 30. Más vale no tragar agua, ¿no? Sí, sí, te digo que si tenés sinusitis o algo de eso... Terrible, claro. ...que al tragar agua te destapará. El agua, al ser tan salada, por lo general, acá se hace mucho deporte sin motor. O sea, náutico, todo sin motor. El tema de, por ejemplo, el kaisers, hay mucha gente que practica ese deporte en el lago. Está muy de moda, ¿no? Mucho canotaje, mucho bote, ya sean canoas y eso, pero no está preparado por el tema de la sal, porque el motor te dura mucho menos. Si no hay que sacarlo ni en sales del lago, hay que grabarlo muy bien a los motores y, bueno, por eso el tipo de deportes náuticos sin motor. ¿Y qué tipo de hospedajes hay por ahí? ¿Tenés camping, cabañas, hay de todo un poco? ¿Cómo es? Hay de todo un poco. Primordialmente hay mucho hotel desde cuatro estrellas de primer nivel hasta un dos estrellas que la verdad que están muy bien equipados. La mayoría de los hoteleros acá de Carué son gente que tuvo hoteles en Empecuen. En Empecuen, para que te des mi idea, vivían quizás mil personas estables y recibían a más de siete mil turistas por temporada. Era una villa completamente dedicada al turismo. Y esa gente que se quedó sin nada, o sea, sin su hotel, sin su trabajo, muchos de ellos apostaron acá, a poner algo acá en Carué y que eso es lo que hoy hace que nosotros tengamos en Carué todos los servicios de primer nivel, porque para lo que es la zona de la provincia tenemos servicios de primer nivel y también la experiencia que contaban ellos, en la provincia en los servicios hoteleros. Actualmente, aprovecho esto para contarte, la Asociación de Hoteles está encarando un proyecto de la construcción de un parque hidrotermal con nueve piletas, de las cuales va a haber una pileta muy grande, lúdica, así con toboganes y cosas al estilo. Al estilo las termas de Entre Ríos hoy en día están haciendo muchos de esos tipos de piletas para atraer a varios públicos, al público joven, al público grande, no solo que la terma sea sinónimo de baños para gente de tercera edad. ¿Y cuáles son los plazos de esa idea, de ese proyecto? En enero estaría lista, si el tiempo acompaña y pueden seguir trabajando a este ritmo, estaría lista esa pileta grande que yo te digo, que es agua dulce. En marzo, que es la etapa dos, llegan a tener las primeras tres piletas termales con agua del lago, agua salada del lago. O sea que esta temporada, enero, ya se podría usar una de las piletas? En enero, no sé si a principio o a mediados de enero, ellos ya tienen estimado que van a terminar la primera pileta de agua dulce, que no es climatizada, sino que es al aire libre. Bueno, ya para la temporada de otoño-invierno termal, van a tener las primeras tres piletas termales con todos los servicios, con duchas, bueno, la parte de spa, de relax, todo eso ya va a estar bien cambiada también. Está bien. Es un complejo, la verdad yo he visto, es un complejo de inversiones millonarias, y que bueno, han podido financiarlo la asociación de hoteles. Nosotros desde el municipio le damos un apoyo, ya que el terreno donde se estaba haciendo, que en realidad estuvo parado mucho tiempo, era municipal y todo lo que quedaba ahí era municipal, pero la inversión la encaran ellos, la verdad que desde acá no sacamos el sombrero, porque hoy en día es difícil encontrar privados que acompañen así, que inviertan de esa manera. Contanos un poco, aparte de la laguna y esto de también, esto nuevo de las aguas termales, ¿qué otras actividades podemos hacer por ahí? Bueno, más allá de, por ejemplo, de ir a recorrer, hacer una visita a las ruinas, a las ruinas de Pepeuén, que eso lo recomiendo siempre, porque uno que no conoce vuelve maravillado, tenemos una de las colonias de flamenco más grandes de Latinoamérica, justamente el último conteo que fue el año pasado, o 2013, sí, a principios de 2013, nos dio que teníamos aproximadamente entre 13.000 y 15.000 flamencos estables acá en el lago, por lo que hacemos muchos safaris fotográficos a aves, aprovechamos a ir a ver dónde se congregan estas aves, los flamencos, y la verdad es una visita muy importante, y a su vez el lago que alberga un montón de otras aves y especies de... Para los amantes de la observación de aves es un lugar increíble, a su vez tenemos mucha historia de la conquista, de la época de la conquista, hay muchos fortines, muchos vestigios de los pueblos originarios, en el museo, justamente acá en el museo de Adolfo Alcina, hay restos de todo lo que fue la campaña del desierto, restos de asentamientos aborígenes, o sea que para visitar ese tipo de turismo también. Ahí se nos cortaba la comunicación ahí con Nicolás, que estaba en el celular, Nicolás López, director de turismo de Alcina, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Lo tenemos de vuelta, Nicolás, ¿estás ahí conectado? Sí, se cortó, bueno, no, por favor, Nicolás no... Empecé a hablar tan rápido que hice que se corte la comunicación, les pido disculpas. No, por favor, no. Me emociono cuando me preguntan sobre Carvé y eso y me pongo a hablar demasiado. Está muy bien, nos contabas del museo. La última pregunta que te quiero hacer para saber, no tiene tanto que ver con el turismo, pero no sé si es mito o realidad. ¿En Epecuen vive alguien o no? En Epecuen, en realidad, siempre el nombre este Pablo Novak, que fue la única persona que siempre se quedó ahí en Epecuen, él pasa a la inundación, se va a vivir ahí a una finca cercana, él estudió y vivió en Epecuen de chico, y se va a vivir a una, digamos, como a un campo, a una chacra que está pegada a Epecuen, viene enfrente y recorre todo el tiempo, Epecuen es como el guardián, como el cuidador, digamos. Pero por placer es un hombre que ama Epecuen, que tiene sus chivos, porque cría chivos y ovejas por ahí, y anda mucho recorriendo y es un hombre, la verdad, muy amable, muy humilde, que uno puede hablar y... Y conocer un poco más, claro. Sí, la verdad que eso al turismo le atrae muchísimo y, bueno, recibe un montón de gente que lo va a visitar, le lleva comida, es más que nada, hay gente que le quiere pagar, hay gente que le ha hecho notas y le quiere pagar, y él le dice que no, no lucra de eso, sino que le termina llevando cajas con comida y el hombre se lo recomiendo. Sí, sí, la verdad es que... Está muy bien. Nicolás, te agradecemos estos minutos, te deseamos mucha suerte para la temporada y seguramente estaremos en contacto en algún otro momento. Bueno, gracias a ustedes. Aprovecho antes, si me dan un segundo más, en el verano, para los que anden por acá, el 21 de enero es nuestro aniversario, vamos a tener a los tequis, entrada libre y gratuita acá desde la Plaza de Carué, y el 14, 15 de febrero, que es el fin de semana largo del carnaval, vamos a tener a los pericos, ya que nosotros somos capital provincial del turismo termal, y vamos a hacer la fiesta como hacemos tradicionalmente, la número 13 es de turismo termal, ahora sí que estamos contentos de poder tener a los pericos también en entrada libre y gratuita. Bien, Nicolás, los tesquis, los pericos, te agradecemos muchísimo. Mil gracias a ustedes y bueno, quedo a sus zonas para lo que necesiten. Gracias, Nicolás. Bien, ahí pasaba Nicolás López, director de turismo de Adolfo.